Francisco Rondón, padre del joven Jairo Rondón de 27 años de edad, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Inmaculada Concepción del municipio de Cotuí, luego de que se accidentara en la motocicleta en que se desplazaba, adjudica el fallecimiento a la mala práctica médica. A la falta de capacidad del hospital, de que si en el hospital hubiera más atenciones sobre él, tuviera un doctor capacitado para atender casos de esa naturaleza, que tenga la capacidad de determinar cuando un paciente tiene en estado crítico, que llegue allá para poder uno, o sea, los familiares o el hospital en sí, actuar inmediatamente, sea para trabajar a otro lugar, o para que un médico capacitado pueda atenderlo y definir qué hay que hacer con él. Me quejo en esa parte, porque si quizás mi hijo ya ha tenido mejores atenciones que la que tuvo, porque no voy a decir que la doctora que estaba no lo atendió bajo su capacidad, la capacidad de ella. Si le ha visto a una doctora con más capacidad, quizás mi hijo lo que ha muerto. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joan Nicordero.